bueno ahora vamos a ver el uso del diccionario el que podemos encontrar online hay que recordar que este diccionario ustedes lo van a poder utilizar para sus tareas habituales para su trabajo luego como profesionales sin ningún inconveniente pero en los exámenes y en los trabajos prácticos evaluativos dentro de la clase solamente se permite el uso del diccionario papel nosotros recomendamos el diccionario word reference que ustedes tan solo lo buscan en su lo googlean en su buscador y ahí aparece es un diccionario muy completo en este caso nosotros hemos googleado en el word reference la palabra nerds que es una palabra que ustedes van a estar muy habituadas a verla la palabra nerds y un montón de sus acepciones si acá al costadito tienen algo que dice listen esto si ustedes cliquean acá van a poder escuchar la pronunciación de la palabra acá está escrita la pronunciación de la palabra en fonética como habíamos visto en el diccionario papel está entre barritas y con símbolos que representan sonidos acá al costadito tienen ustedes una flechita que pueden ver que sea us que es united states o sea es inglés americano si clickean en la flechita esta se les va a abrir una pestaña que pueden verla en inglés británico hay una pequeña diferencia entre la pronunciación del inglés americano y del inglés británico nosotros vamos a estar trabajando un poco con cada uno este en cuanto a los significados de las palabras son lo mismo así que desde ese lugar no vamos a tener inconvenientes si ustedes una vez que ya que pusieron la palabra le dieron enter van a ver acá que tenemos las distintas traducciones acá dice principal translation si son las traducciones principales con las que ustedes se van a encontrar fíjense que acá al costado vamos a tener la categoría de la palabra sí y acá podemos ver en castellano que como en castellano la palabra tiene femenino y masculino acá podemos ver que este es sustantivo femenino y este es sustantivo masculino en inglés solamente existe el sustantivo no tiene género en este caso de este sustantivo sí la traducción principal bueno es una intervención en inglés health care worker un trabajador del cuidado de la salud para nosotros es enfermero enfermero acá abajo vamos a encontrar unos ejemplos del uso de la palabra como sustantivo seguimos buscando un poquito más abajo y vamos a descubrir que también está como verbo transitivo y como verbo intransitivo en realidad son una discusión que podemos tener luego pero en principio la diferencia entre sustantivo la n de noun y la b de verbo en este caso con sus dos acepciones sí y acá como verbo quiere decir cuidar acá fíjense que como verbo quiere decir lactar mamar sí acá otra vez tenemos un ejemplo del uso de la palabra y acá también tenemos ejemplos de los usos de las palabras si seguimos bajando en el en el diccionario ese que buscamos digo probablemente las primeras acepciones que aparezcan sean las más comunes las más utilizadas las que más frecuentemente la gente usa nosotros tenemos que encontrar el mejor uso de la palabra en el contexto en el que la estamos utilizando entonces seguimos bajando y vamos a encontrar que hay algunas interpretaciones algunas traducciones adicionales acá en este caso una vez más como sustantivo y que quiere decir nana niñera fíjense que no es tan común por lo visto pero es una posibilidad tenemos que tener este en vista en qué contexto usamos la palabra acá tenemos más ejemplos y demás y si seguimos bajando vamos a encontrar esto que también aparece en el diccionario de papel que son las palabras con las que normalmente se va a encontrar asociada a la palabra nurse si acá se dicen formas compuestas algunas serán en formas de frases verbales otras de colocations o sea de la palabra que mejor coloca con nurse y acá tenemos un montón no agency no es que quiere decir enfermera contratada por medio de una agencia fíjense no acá tenemos certified nurse injector charge nurse charge nurse dental nurse district nurse y si seguimos bajando ustedes bajan esto estamos hablando que estamos en la página 23 de su cuadernillo nosotros le hemos mostrado ejemplos después de los foros de discusión qué quiere decir esto que si la palabra no aparece dentro de esto no la podemos encontrar la acepción no es la que nosotros queremos podemos meternos en estos foros de discusión para que alguien del mundo de los traductores de inglés de los que usan al word reference nos pueda dar algún indicio de lo que puede ser esa palabra sin y acá tenemos un montón de for nosotros también podemos participar de esos foros y comentar sobre alguna posible traducción que encontrar que encontremos nosotros y de cuál es el mejor uso es una herramienta muy útil el word reference hay un montón de otros diccionarios online nosotros acá al principio en el del les ponemos algunas páginas asociadas conjugator english synonyms english collocations y collocations y todas estas son definiciones en inglés los sinónimos las colocaciones cómo utilizar el término y todo esto es es online ustedes tienen que tener esa conexión y después el accesorio más su más al alcance de la mano de todo ser humano que no está estudiando en la universidad es el google traductor si el google translate es una herramienta que pueden usar para buscar una palabra el problema del google translate nosotros a continuación le escribimos un par de limitaciones es que si bien uno puede traducir algunas frases y demás normalmente esas frases carecen de el sentido de cohesión y de coherencia y tan soy inclusive en algunos casos también el sentido gramatical y tan solo traducen palabras entonces nosotros acá es donde no recomendamos su uso para frases completas y para buscar alguna palabra recuerden que todos estos son herramientas que ustedes tienen que aprender a usar para poder hacer una mejor traducción si no tienen que usar las herramientas para solamente traducir sino que ustedes tienen que aprender a usarlas para el día que las necesiten puedan mejorar su comprensión lectora